Una pandemia que nos tiene en cuarentena, calles vacías, parques desolados, almacenes y centros comerciales cerrados. Y gracias a esta crisis, los estudios han retrasado los estrenos de algunas de sus películas. Estas son las noticias. Las salas de cine continúan totalmente vacías y apagadas. Y no es para menos. El brote del coronavirus COVID-19 tiene a una de las industrias del entretenimiento más importantes del mundo en veremos. Las consecuencias se sienten en Hollywood, la meca del séptimo arte, en donde, según estimaciones de los expertos, se pierden unos 20 millones de dólares diarios. No solo por el cierre de las salas de cine y, por lo tanto, la caída de los ingresos por taquillas, sino también porque el virus ha obligado a aplazar algunos de los estrenos más esperados del año y a congelar las filmaciones de muchas otras producciones. El estreno mundial de Sin Tiempo para Morir, la nueva película de James Bond, que estaba planeada para abril, tuvo que ser pospuesta para noviembre. Lo mismo pasó con el lanzamiento de la versión live-action de Mulan, el clásico de Disney. La novena entrega de la saga de Rápidos y Furiosos fue pospuesta para el 2021, así como Los Nuevos Mutantes y Un Lugar en Silencio 2, la secuela de una de las cintas de terror más exitosas de los últimos años, que por ahora no serán estrenadas en los próximos meses como estaba previsto. La película sobre el vampiro de Marvel protagonizada por Jared Leto tenía prevista su llegada a las salas de cine el 7 de agosto de este año. Ahora está previsto su estreno para el 19 de marzo de 2021. Entre las películas que tuvieron que suspenderse están Shang-Chi, uno de los nuevos superhéroes de Marvel, Viuda Negra, la versión real de La Sirenita, The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, Misión Imposible 7, Jurassic World 4, la tercera entrega de Animales Fantásticos y donde encontrarlos, La Mujer Maravilla 1984 y la secuela de Matrix. Entre las producciones que estaban en proceso de filmación y que ahora están detenidas se encuentran películas y programa de televisión. Netflix es una de las empresas de streaming que más se ha beneficiado de esta crisis debido a que la mayoría de la gente está en sus casas. Igualmente tuvieron que detener las grabaciones de sus series, pero que sí cuentan con algunos estrenos para ofrecer, como la nueva temporada de Luis Miguel.